Bien, amigas y amigos, seguimos con este programa especial del Petrolero TV para TV Río, el canal de todo el pueblo de Ciudad Bolívar. Vamos a conversar con el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en el municipio de Eres, el ingeniero Julián Briceño, quien hoy está presente en este último día de recolección de firmas aquí en el CNE. Julián, tus palabras para todo el pueblo de Ciudad Bolívar. ¿Cómo has visto el proceso de recolección de firmas aquí en el estado de Bolívar, especialmente aquí en Ciudad Bolívar? Bien, sumamente contento porque de verdad nuestro pueblo de Ciudad Bolívar ha respondido al llamado. Ante la situación tan crítica que está viviendo nuestra Venezuela, el pueblo hoy está compartiendo con nosotros el proceso de validación. La lluvia no ha podido, el sol no ha podido deparar las ganas y los ánimos del deseo de cambio que tenemos todos los venezolanos de ponerle un freno a este gobierno. Y eso pasa por construir el referéndum del revocatorio. Hoy lo estamos construyendo todos los venezolanos para tener una nueva Venezuela, una Venezuela distinta, una Venezuela llena de oportunidades y eso es lo que hoy nuestro pueblo está aclamando. Están entendiendo también que el 6 de diciembre nuestro país decidió cambiar. Nicolás Maduro y su grupito de enchufados aún no han entendido eso. Por eso nuestro pueblo, nuestra gente está hablando, está validando y va a revocar en los próximos meses, este mismo año, a Nicolás Maduro, que es el dueño de la crisis en nuestro país. Julián, ¿ya el Estado de Bolívar superó la meta del 1%? Sí, ya el Estado de Bolívar superó hace día y medio la meta del 1%, pero hoy le estamos metiendo un colchoncito más a Tibisay Lucena, a Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez, porque decían que todas esas firmas que nosotros llevábamos eran de puros muertos, eran firmas planas y hoy los muertos revivieron. Aquí los vemos en la cola, nuestros abuelitos llenos de energía pensando en el futuro del país y eso nos llena de más de emoción. Queremos decir que la mesa de la unidad está al servicio de todos los bolivarenses desde el día lunes y aquí no descansaremos hasta que el proceso no culmine. Tienen una mesa de la unidad trabajando para la gente, al servicio de la gente y todo este equipo de primera justicia a disposición de las personas que deseen hoy validar o en su efecto acompañar a los que salieron actos para que su firma sea válida. Finalmente, Julián, tu mensaje a todas esas personas que no salieron para firmar en este paso, pero viene el otro paso y ¿cuál es tu mensaje a ellos? Sí, mira, no es momento de rendirse. Toda esa frustración que tiene nuestro pueblo por la crisis que estamos viviendo, tenemos que convertirlo en una fuerza electoral que nos permita cambiar la crisis por futuro para los venezolanos. Y bueno, esa gente, este paso Tibisay se los cortó, pero para el 20% tienen que estar dispuestos y luego para revocar a Nicolás Maduro hay que salir con mucho entusiasmo y muchísima energía. Ahí estamos seguros que vamos a completar 10 millones de voluntades de venezolanos que van a estar dispuestos a revocar al peor presidente que ha pasado por la historia de Venezuela. Bien, amigas y amigos, fueron las palabras de Julián Briceño, secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática en Ciudad Bolívar. Regresamos a los estudios.